Durante el enfrentamiento contra algún jefe, estos tendrán un set de movimiento y habilidades especiales para no solo dañarnos o dejarnos fuera de combate, sino que intentarán matarnos en muchas ocasiones. Pero existirán algunas ocasiones en las que los ataques de estos enemigos podemos utilizarlos para dañarlos o encontrar su punto débil, ya sea utilizando proyectiles, sus armas o algún ataque especial, lo cual nos permitirá acabar con él, y el día de hoy analizaremos los 5 jefes de videojuegos que te ayudarán a derrotarlos. Sin más por agregar, comencemos. King K. Rool es uno de los jefes concurrentes de la saga Donkey Kong Country. En su segunda entrega, secuestrará a Donkey Kong para así destruir la isla Kong, por lo que Diddy Kong y Dixie Kong intentarán rescatar a su amigo. La batalla final contra este rey de los cocodrilos lo tendremos en su nave de prisión, en el cual, este, con un traje de pirata y armado con una escopeta trabuco, pelearemos contra él. Para empezar, este se abalanzará de izquierda a derecha hacia nosotros, para intentar atacarnos y eliminarnos. Durante el combate, tendrá un set de movimientos que tendremos que evitar. Por ejemplo, lanzará una o varias bolas de cañón con pinchos, los cuales los puede lanzar de uno por uno, disparos consecutivamente, lanzar bolas de cañón saltarinas o de diferentes maneras, los cuales tendremos que esquivarlos y evitar a toda costa. Otro de los ataques es que lanzará calaveras espectrales de distintos colores, los cuales cada uno tendrá alguna propiedad y ataques durante el combate. Pero durante los ataques con bolas de cañón, podremos utilizar alguna de estas, las cuales van a estar en el suelo o que estén dentro de barriles. Y una vez en nuestras manos, al momento de que cada rule utilice su ataque de absorción, podremos lanzárselo y es allí cuando su escopeta se trabará y explotará, dañándolo al instante. Esperaríamos que este enemigo se diera cuenta en la debilidad de sus ataques, pero como vimos en su enfrentamiento secreto, nos ayudaría a derrotarlo fácilmente. Hades es uno de los dioses del Olimpo que nos enfrentaremos en God of War 3. Lo encontraremos durante nuestra aventura por el inframundo, en el cual este dios tiene una cuenta pendiente con Kratos, debido a que el dios de la guerra eliminaría a su esposa y algunos planes que tenía para este. Al momento de entrar en la batalla contra él, este nos recibirá de la siguiente manera. Kratos, me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos que hablar. Percibo cierta hostilidad, Kratos. ¡Oh, qué recuerdos! Entrañables en verdad. Veamos. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? ¡Ah, sí! Mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Y mataste a mi hermano, Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. Deberé sufrir como yo he sufrido. ¡Tu alma es mía! Inmediatamente, este, en un ataque de furia, intentará robar el alma de Kratos, utilizando las garras de Hades. Pero el espartano escaparía, iniciando con la batalla. Durante el combate, tendremos que evitar las embestidas y ataques de Hades, así como que nos lance sus garras de izquierda a derecha, o intentando enganchar sus garras hacia nosotros. Habrá momentos en donde sacará a su ejército de muertos vivientes para evitar nuestra travesía. Llenará todo el escenario con sus cadenas oscuras, que si no las evitamos, nos quitará mucha vida. Y lanzará sus garras al suelo para que nos persiga por todo el lugar, entre otros ataques más. Después de que Kratos haya dañado lo suficiente a Hades, estos engancharán sus cadenas y tendremos un duelo de espadas y empujándonos para ver quién cae al río Stigia. Después de dañar a un debilitado Hades, finalmente le quitaría sus garras y lo lanzaría hasta este último al río. En la parte final, tendremos que pelear con un deformado y enfurecido Hades, el cual, después de un largo enfrentamiento y utilizando su propia arma, Kratos la utilizaría para agancharlo al cuerpo de Hades y utilizando su habilidad especial, este le chuparía y robaría el alma a este enemigo, para así derrotar a este dios rencoroso. Sin duda que si Hades no hubiese llevado esa arma, hubiera evitado que Kratos utiliza dos habilidades para que lo derrotara. Durante la exploración por Luigi's Mansion, no solo tendremos que explorar la mansión buscando los bugs, sino que tendremos que encontrarnos contra algunos fantasmas que tendremos que atrapar, pero muchos de estos tendremos que resolver algunos puzzles para ver sus puntos débiles. Uno de los casos lo veremos con el fantasma llamado Slim Bankshot. Este espectro lo encontraremos en el cuarto de pool, en el cual podremos observar que esta criatura está jugando a Villar y disfrutando del momento. Cuando detecte que Luigi se encuentra en la habitación, esta aprovechará para no solo golpear las pelotas, sino que la disparará por todo el escenario, para así golpear y dañar a nuestro personaje. Pero durante este ataque, hay un punto débil para este enemigo. Cuando lanza las bolas de Villar, habrá dos opciones. Luigi podrá utilizar la Poltergeuse 3000 para absorber y una vez esto, dispararlas para atacar y ver el punto débil del enemigo. Y en el segundo caso, espera a que las pelotas reboten por todo el cuarto y accidentalmente golpeen a este enemigo, para que de este modo podamos ver su punto débil y podamos absorberlo, y de este modo atraparlo. Sin duda que de todos los ataques de los fantasmas, este es el más vulnerable y del que por culpa de este jefe lo pudimos atrapar. Tras nuestra larga aventura en el futuro en Sandlocker Night of Time, finalmente llegaremos al enfrentamiento final contra el gran rey del mal, Ganondorf, el cual tendremos un gran duelo para así rescatar a la princesa Zelda. Lo curioso del asunto es que este enfrentamiento es una de las grandes demostraciones de cómo el 100% de los ataques de un enemigo, más que dañar al protagonista, pueden ser repelidos y utilizados para derrotar a este jefe. Desde el inicio del combate, Ganondorf cargará una esfera de energía, la cual lanzará contra Link rápidamente. Es en este punto cuando el jugador tendrá que utilizar su espada para poder repelerlo y a la vez devolverle el ataque. A partir de este momento comenzará un juego de raqueta ping pong, el cual la comunidad de Zelda lo ha bautizado como Deadman Volley, o traducido al español, Volleyball de la Muerte. Nombre utilizado contra un enfrentamiento contra un jefe en Zelda Phantom Hoglass, llamado Diabolical Cubus Sister, el cual tendría la misma dinámica de ataque y este último renombraría este nombre a este tipo de ataque, y el cual lo hemos visto utilizándolo contra otros jefes en enfrentamientos durante la saga. Volviendo a la batalla anterior, cuando devolvamos muchas veces la esfera de energía a Ganondorf, este recibirá el ataque, dañándolo y dejándolo inmóvil, aprovechando la oportunidad para lanzar una flecha de luz y golpearlo, hasta finalmente eliminarlo. Este enfrentamiento le enseñaría a Ganondorf a no utilizar un ataque que ayuda al héroe del tiempo a derrotarlo, por lo que en futuras entregas de la saga ya no utilizaría este ataque. En este top, hemos visto algunos de los jefes de videojuegos que te ayudarán a derrotarlos, de esos jefes que tienen ataques tan extraños y curiosos, con propiedades especiales para que el protagonista los use y así dañe al enemigo. Pero el número uno de este top es el jefe que más te ayudará a derrotarlo, y lo peor de todo, durante todo el combate, te dará muchas posibilidades para utilizar sus ataques contra él. Amigas y amigos, les presento al Dr. Neo Cortex. Durante todo el juego de Crash Bandicoot, este enemigo intentará atrapar a Crash para volverlo parte de su ejército, pero no sería si no está la batalla final cuando estos dos se enfrentarán cara a cara. Encima de un dirigible, y viéndose a lo lejos como el laboratorio de Neo Cortex está destruido, este aparecerá volando en el cielo para pelear contra nosotros. Utilizando una pistola de rayos láser, este intentará lanzarnos pequeños disparos para dañarnos, pero dependiendo del color del ataque, es el que nos indicará qué habilidades tendrá cada ataque. Por ejemplo, las esferas rosas son ataques disparados directamente a nuestro personaje. Los rayos azules serán lanzados a izquierda y derecha para que mientras evitemos los demás ataques, estos aparezcan y los cuales tendremos que esquivarlos, ya sea saltando o agachándonos. Y los rayos verdes, los cuales, estos tendrán una debilidad contra Cortex. Cada vez que estos sean lanzados y Crash los repela utilizando un ataque de giro, estos se devolverán, dañando fuerte Merta Cortex. Y mientras el combate siga avanzando, tendremos que recolectar varias esferas verdes para de este modo, hacer una gran esfera de energía, y de esto, juntando las necesarias, serán lanzadas contra Cortex, provocando un gran daño, hasta que finalmente, lo derrotemos. No solo es un jefe que sin querer, nos ayudará a derrotarlo, sino que utiliza uno de los ataques más estúpidos contra nuestro personaje. Sin duda, el jefe de videojuegos que te ayudará a derrotarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!